Hola, corazones míos Como ya sabéis, Youtube hace una semanita o así cambió varias políticas a la hora de subir vídeos a Youtube A varios Youtubers les están llegando notificaciones de que no pueden monetizar varios de sus vídeos ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora Youtube no quiere que digamos palabrotas y muchas tantas cosas Hoy estoy aquí para intentar jugar un partido de FIFA, un food draft más exactamente, sin cabrearme Sin decir palabrotas, sin decir tacos y sin dececarme en la cara de los trabajadores de EA Sports Así que bueno, vamos a ello Así que hoy voy a ser un princeso Vale, pues al princeso de Youtube le toca jugar contra este equipo que no tiene mala pinta, eh Venga, empezamos el partido, corazones míos Ya os digo, yo no me voy a cabrear, voy a hablar en todo momento bien Voy a ser un buen hablado, o bien hablado, no lo sé Me cachis en la mar, que me han metido gol, me cachis en la mar Caspitas Vamos, vamos Lucas, vamos Lucas Pérez, Lucas Pérez, vamos princeso Pégale de ahí, princeso Venga tú Por favor, rayos y retruétanos Si es que este juego, ya sabéis como es O sea, ya sabéis como es Madre mía, santo golazo del princeso Por favor Ahora que Ahora que Eso es un gol, ¿habéis visto eso? Eso es un gol No lo que me han metido el antes Por favor, por favor, venga, por favor Bueno, llegamos al descanso y me voy a proponer Cada vez que quiera decir una palabrota, un taco, un insulto Eh, voy a decir una fruta, ¿vale? Una fruta, sí Pomelo, manzana, zanahoria Bueno, eso es una verdura, pero bueno Eh, frutas y verduras Fresa, tío, fresa, fresa, fresa No, no, calabacín, 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 calabacín No, hombre Señor frutero Madre mía, el Messi me ha aniquilado, tú Menuda Macedonia me ha hecho Vamos, chuta, venga Eh, eh, peperoni Peperoni no es fruta ni nada, bro Que ya Albaricoque, hombre, albaricoque Oh, oh, oh Vamos, por las lechugas Ahí lo tenemos 3 a 2 Ah, no hemos empatado, tío Vamos 3 a 2, ¿en serio? Eh, eh Eh, pa Bien, banana Vamos No, ahí no, era, era Ronaldo, tío Por favor, fresa De verdad De verdad Por favor, zanahoria No se puede ni no insultar Ni jugar bien al FIFA O sea, es que es imposible, tío Es imposible Me estoy cabreando Ya me estoy cabreando Bueno, ya estoy cabreado Pero me estoy enervando Si me mete, me voy Es que, tío Es que, tío Es que no se puede Es que no se puede Ni un princeso Ni una princesa Es que Mira, mira lo que me importa Que me hayan metido Gol Alá Venga De verdad De verdad Que asco Que asco De FIFA Y de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!